AD7 Devocional te presenta Un mensaje de Dios para ti, de Edgar Redondo Ramírez. La devocional de jóvenes está titulada Veneno de serpiente, 10 de julio. Señor mi Dios te pedí ayuda y me sanaste. Salmo 32 Dormía profundamente en casa. Repentinamente escuché en lo más profundo de mi sueño una voz clara que me decía, levántate, ve a la iglesia. Me desperté y miré el reloj. Marcaba las 3 de la madrugada. Pero el mensaje fue tan claro que no vacilé en obedecer. Caminé en las tres cuadras que separaban mi hogar del templo y desde lejos pude ver a una persona arrodillada en la puerta del templo, aferrada a la rega. Al acercarme me di cuenta que estaba llorando. Pedí ayuda a Dios en medio del llanto. No dejes morir a mi hijo, te lo suplico, te ofrezco mi vida por la suya. Me rodillé a su lado en silencio, puse mi brazo en su espalda y le dije lo que me había pasado mientras dormía y que eso me hacía pensar que Dios estaba dispuesto a ayudarlo. Él me contó que su hijo de 10 años estaba solo en casa mientras el resto de la familia estaba en el campo de cultivos tratando de recoger la cosecha. El niño vio una víbora en que entró a la casa. Sin temor alguno el niño tomó un corto machete y salió a ese encuentro. Vio cuando este trató de ocultarse al costado de un guardarropa, se acercó siglosamente y cuando estuvo cerca se inclinó para ver dónde estaba el ofidio. La serpiente estaba enroscada esperándolo. Se encontraron cara a cara y esta lanzó su latigazo mordiéndolo en el rostro. Ahora su hijo se encontraba en el hospital municipal a punto de morir. Le habían colocado suero antiofídico pero parecía no hacerle efecto. El médico le dijo que el suero no estaba funcionando y añadió que solo un milagro de Dios podía salvarlo. Fuimos al hospital y las enfermeras sabiendo la gravedad del asunto nos dejaron entrar. Nunca pensé que una cabeza creciera tanto. No se podían distinguir sus ojos ni sus facciones. El cuello y los hombres eran una sola cosa con la cabeza. Oramos, clamamos a Dios en medio del llanto del padre. Dios respondió las oraciones y aquel caso se convirtió en un testimonio para el personal médico y los empleados del hospital. La humanidad también fue mordida por la serpiente antigua, el diablo, hace ya varios milenios. Como resultado nuestro mundo estuvo a punto de morir, pero Cristo vino y con su muerte nos devolvió la vida. Él es el verdadero suero antiofídico. Hoy Dios te dice, mi hijo es la cura para la verdadera enfermedad del mundo. ¡Gracias por ver el vídeo!